¡Suscríbete al canal! Y montar un campo con un colinqueo bastante bueno Y la verdad, el deck funciona muy bien Vamos a ver un poquito la build De primeras vamos a llevar triple Insector Gigamantis Es uno de los mejores Giga que tenemos No es el mejor, pero está bastante bien El efecto que tiene es que podemos seleccionar un monstruo boca arriba Insector que controlemos Y equiparle esta carta desde la mano a ese target Mientras esta carta está equipada a un monstruo, ese monstruo convierte su ataque original en 2400 Además si esta carta es mandada al cementerio mientras estaba equipada en un monstruo Podemos seleccionar un monstruo Insector en el cementerio excepto un Gigamantis E invocarlo especial Además este efecto de Gigamantis solo puede ser utilizado una vez por turn Gigamantis está muy guay, como ya os digo Porque nos va a venir muy bien ya que es Monster Reborn Por eso lo llevamos a 3 Pero sí que es cierto que no es tan bueno Porque no nos permite invocar otra Gigamantis Solamente otros Insector Esto es una cosa que el gorgojo, también lo vamos a ver Sí que tiene y lo hace algo mejor a esta Gigamantis Pero bueno, en cuanto a poder ofensivo es brutal Vamos a llevar también un Giga gorgojo Insector a 3 La verdad, el Giga gorgojo es todavía mejor que la Gigamantis Es menos bueno en el tema de ofensiva ya que está más enfocado a la defensa En un deck que se basa en pegar mucho Pero sí que es cierto que nos viene muy bien por ese Monster Reborn Nos cambia el enfoque del deck ya que en vez de enfocarlo a un agro Lo vamos a enfocar más a una especie de spam De invocación de nido Entonces está bastante bien El efecto es igual que el del Gigamantis Se puede equipar un monstruo boca arriba Insector directamente desde la mano Además el monstruo equipado convierte su defensa original en 2600 Por lo cual defensivamente hablando lo hace una mole Pero como ya os digo es un deck enfocado al agro Entonces no nos viene tan bien Pero lo importante es que si esta carta es mandar al cementerio Mientras estaba equipado un monstruo Podemos seleccionar un monstruo Insector en el cementerio E invocar especial ese target Solo podemos utilizar este efecto de Giga gorgojo una vez por turno Está muy bien porque también puede invocar otro Giga gorgojo O incluso a él mismo Entonces eso está bastante bien Porque no es como la Gigamantis que nos limita un poquito Ya que con esto simplemente podemos invocar este propio gorgojo Que hayamos equipado Así que está bastante bien Vamos a llevar triple Insector del Centipid El Cienpies Es de lo mejor junto con la Libélula El mejor monstruo es la Libélula Pero el siguiente es este Centipid Centipid nos va a venir muy bien Porque nos hace búsquedas dentro del deck El efecto que tiene es que una vez por turno Como todos los Insector Podemos equiparle un monstruo Insector De la mano del cementerio a esta carta Como si fuese una carta de equipo Entonces bueno Básicamente es el efecto que tienen todos los monstruos A mayor o menos cartas de equipo Son mandadas al cementerio Mientras estaban equipadas a esta carta Exceptuando durante el damage Podemos añadirnos una carta Insector De nuestro Eiga a nuestra mano Y mientras esta carta está equipada a un monstruo Le incrementa su nivel en 3 Está muy bien porque básicamente Nos ayuda con las búsquedas Está genial porque no nos vamos a ir buscando la espada Nos vamos a ir buscando otro Insector Así que es una carta bastante útil Lo único que vamos a tener que hacer Es coger una de las cartas que están equipadas Y mandarla al cementerio Ya sea porque la rompemos con Hornet Que es una de las cosas que más vamos a poder hacer O por el propio efecto de Hornet O por el efecto de la mariquita Entonces está bastante bien Vamos a llevar también una Libélula Es el mejor monstruo del deck la verdad Y es lo que nos permite hacer un spam Rapidísimo en campo El efecto que diría es que una vez por turno Le vamos a equipar un monstruo Insector De la mano al cementerio de esta carta Y si una o más cartas de equipo Son mandadas al cementerio Mientras estaban equipadas esta carta Exceptuando durante el damage Podemos invocar especial un monstruo Insector Desde el deck exceptu Dragonfly Además mientras esta carta está equipada A un monstruo Ese monstruo vea su nivel incrementado en 3 Esto nos va a venir genial Básicamente porque le vamos a equipar la espada Vamos a equiparle por ejemplo Hornet Vamos a romper esa espada con ese Hornet Se nos van a desequipar dos cartas Por lo cual vamos a invocar dos monstruos Que por lo general van a ser Centipid Luego en Centipid vamos a equipar Por lo cual buscamos más Entonces es un combo muy bueno el que tiene Si no lo hacemos con esa espada También lo vamos a hacer con Giga Orgojo Con Giga Mantis Y luego nos van a activar esos efectos Así que es una carta bastante buena Vamos a llevar Triple Hornet Es una carta brutal Y es una de las cartas que funcionan Como equipo a esos Insector El efecto que tiene es que una vez por turno Podemos equipar un monstruo Insector A esta carta desde la mano o el cementerio Como todos los Insector Y mientras esta carta está equipada a un monstruo El nivel de ese monstruo se incrementa en 3 Además gana ataque y defensa igual al ataque y la defensa de esta carta 500-200 La verdad es que no es mucho Pero lo bueno que tiene es que cuando esta carta está equipada a un monstruo Podemos mandar esta carta equipada al cementerio Para seleccionar una carta en el campo y destruirla Esto nos viene genial porque es una destrucción Tanto para nosotros como para el adversario Y aparte de que vamos a controlar al adversario rompiéndole campo Nos va a venir muy bien a nosotros Porque vamos a romper esa espada Vamos a romper ese gorgojo Vamos a romper esa Mantis Y nos empiezan a hacer invocaciones Así que está muy bien Por último como último Insector vamos a llevar triple Ladybug Ladybug nos viene muy bien Básicamente porque cuando no tenemos ese Hornet Es una manera de triggerear los efectos del 100 pies y de la libélula Además nos viene muy bien porque nos aumenta niveles Entonces nos va a venir bastante bien para hacer Steed El efecto que tiene es que una vez por turno Podemos equipar esta carta a un monstruo Insector de la mano al cementerio Como todos los Insector Pero lo interesante es que mientras esta carta está equipada a un monstruo Su nivel se incrementa en 2 Y gana ataque y defensa igual al ataque y defensa de esta carta 500-100 Además mientras esta carta esté equipada a un monstruo Podemos mandar esta carta equipada a ese monstruo al cementerio Para seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos E incrementar su nivel en 1 o en 2 Elegimos cual de los dos Entonces está muy bien porque básicamente Se la podemos equipar al 100 pies o a la libélula Activar su efecto Desequiparla para subir nivel Y ya invocamos otro monstruo O buscamos otra carta Así que eso está bastante bien Después vamos a llevar Triple Parasite Paranoid Es una de las cartas que nos salieron para el apoyo del deck de Weevil Y dentro de este deck funciona bastante bien De primeras porque vamos a utilizar el nuevo Kukun Y nos comba con esa carta Y de segundas porque es un insecto de nivel 2 Entonces está bastante bien Porque vamos a llevar una carta mágica Nos va a permitir bajar todavía más rápido A esa Dragonfly o a ese Centipid Gracias a esta carta Es una carta bastante buena porque se equipa Desde la mano Igual que hacen los Giga Insector Entonces está bastante bien El efecto que tiene es que como efecto rápido Vamos a seleccionar un monstruo boca arriba en el campo Incluyendo también en nuestro campo Y equiparle esta carta desde la mano El monstruo equipado se convierte en tipo insecto No puede atacar a monstruos de tipo insecto Y además sus efectos que seleccionen a monstruos de tipo insecto Se ven negados Esto está bastante bien porque podemos poner solo al adversario Por lo cual todos los efectos que tenga en campo Que vayan a ser de juego rápido o lo que sea Que se enfoquen en destruir a nuestra Dragonfly Se van a anular Tampoco van a poder pegar a nuestra Dragonfly Así que es una manera de defenderla muy útil Pero si no también se la podemos equipar a nuestros Insector Y sí que es cierto que negaría esos efectos Pero como ninguno de los efectos de los Insector Tarjetean a otros monstruos Insector No nos va a afectar para nada Entonces eso está bastante bien Además podemos utilizar este efecto de Parasite Paranoid una vez por turno Y a mayores si esta carta equipada es mandada al cementerio Podemos invocar especial un nivel 7 o superior de Insecto De nuestra mano ignorando sus condiciones de invocación Este último efecto nos va a servir Si lo jugamos Para invocar a Boss Monster Como por ejemplo la Inset Queen o estas cosas Pero en este caso no vamos a jugar ningún monstruo Así que no lo vamos a tarjetear Si no nos viene bastante bien Porque podéis acceder a esas cartas Podéis romper esta carta con ese Hornet Y lo podéis invocar desde mano que funcionan bastante guay Vamos a llevar después un Armageddon Knight Básicamente para tirar al cementerio Sobre todo esa Ladybug o ese Hornet Ya que nos funciona muy bien para ello Es una carta bastante buena Y vamos a llevar después un pequeño Engine de los Danger Vamos a jugar Triple Mothman y un Chupacabra Básicamente porque nos sirven de poder de robo Y además están bastante bien Porque Mothman es de tipo Insecto Por lo cual lo vamos a poder utilizar Para invocar por link a ese Insector Pico Falena Así que está bastante bien Y el Chupacabra jugamos solo una copia Porque no nos interesa tanto Ya que no es de tipo Insecto Pero si que está bastante bien Por si se descarta para invocar ese Mothman Después en cuanto a cartas mágicas De primeras vamos a jugar Triple Allure of Darkness Un poder de robo muy bueno para cualquier deck de oscuridad Todos los Insectos son de oscuridad Así que sin problema Y el Destiaron no nos va a molestar tanto Porque si que vamos a jugarle bien Entonces vamos a poder recuperar esos monstruos Después vamos a llevar Triple Insecto Sword Zed Caliber Zed Caliber nos va a venir bastante bien Porque nos hace efecto de Recover Solo se lo vamos a equipar a un monstruo Insecto Gana 800 de ataque y defensa Lo cual está bastante bien para pegar Y además cuando esta carta boca arriba en el campo Es mandada al cementerio Seleccionamos un monstruo Insecto en nuestro cementerio Y lo añadimos a la mano Entonces puede estar muy bien para recuperar Sobre todo los Giga y demás Aún así es una carta bastante buena Porque simplemente cuando es mandada al cementerio No tiene por qué ser destruida Ni tiene que ser primero desequipada O algo así por el estilo Entonces lo hace una carta de equipo bastante buena Y por último como última carta de equipo Insecto Si que vamos a llevar una Insecto Axe Tectahawk Básicamente porque el deck se enfoca en el agro Y si que es cierto que vamos a hacer un spam de Link Pero hay alguna vez que vamos a poder aprovechar ese agro Entonces nos va a venir bastante bien Y es una carta buscable Se lo equipamos solamente a un monstruo Insecto Gana 1000 de ataque Y cuando ese monstruo declara un ataque el oponente no puede activar mágicas o trampas Entonces eso está bastante bien porque nos aseguramos un ataque bastante consistente Después vamos a llevar triple Insecto Imitation Básicamente esto nos va a servir para invocar esa Dragonfly o ese Centipede Lo vamos a utilizar con los niveles 2 Ya sean Ladybug y ya sean ese Parasite Y está bastante bien El efecto que tiene es que sacrificamos un monstruo Para invocar en especial un monstruo de tipo Insecto de nuestro De cuyo nivel sea un nivel superior al del monstruo sacrificado Entonces vamos a utilizar los niveles 2 para invocar los niveles 3 También podemos utilizar algunos niveles 3 para invocar el Mothman Entonces bueno es un Insecto que tenemos en nivel 4 y demás Que lo podemos utilizar para hacer algún Stiff Pero no, por lo general no vamos a usarlo para eso Después vamos a llevar triples Cucun of Ultra Evolution Es una carta brutal Y dentro de este que nos va a venir genial Tanto por ese Parasite como por los propios Insectos El efecto que tiene es que sacrificamos un monstruo Insecto En cualquier lado del campo que tenga una carta de equipo Y si lo hacemos invocamos un monstruo Insecto directamente desde el deck Ignorando sus condiciones de invocación Por lo cual vamos a acceder mucho más rápido a esa Dragonfly También nos viene muy bien porque lo podemos hacer equipando ese Parasite A un monstruo oponente Y es básicamente como hacerle un Kaiju Con una invocación para nosotros Así que eso está genial A mayores durante la Main Phase podemos desterrar esta carta del Cementerio Para seleccionar un monstruo Insecto en nuestro Cementerio Y barajarlo dentro del deck para luego robar una carta Solo podemos utilizar este efecto de Cucun of Ultra Evolution una vez por turno Está muy bien porque es poder de robo Y está muy bien porque nos hace ese Recover Básicamente porque vamos a hacer spam de Link Vamos a mantener ese Dragonfly en campo Y lo que vamos a hacer es ir barajando esos Centipiz que hemos utilizado para Link Y así los podemos continuar invocando con ese Dragonfly Así que vamos a hacer un combo bastante largo gracias a esta carta Por último vamos a llevar Monster Reborn para invocar desde el Cementerio Ya que podemos hacer Fulis Burial a Dragonfly y luego invocarla por ejemplo El propio Fulis Burial para tirar cualquier Insector Para tirar Hornet, para tirar Ladybug Así que tenemos muchas opciones Y el refuerzo del ejército básicamente porque me sobraba un hueco Y me parece bueno para buscar ese Armageddon Es otra manera de tener un Fulis Burial más rápido dentro del deck En cuanto a Estradec de primeras vamos a llevar los Steed de Insector Ya que son bastante buenos Casi nunca los juego pero siempre vienen bien De primeras vamos a llevar un Insector Exavitel Nos pide dos monstruos de nivel 6 Cuando esta carta es invocada por Steed Podemos seleccionar un monstruo en cualquier Cementerio Tanto en el nuestro como en el del adversario Y equiparle ese tarjeta a esta carta Esta carta gana ataque y defensa Igual a la mitad del ataque y la defensa original de ese monstruo equipado por este efecto Y una vez por turno podemos quitar un material Steed de esta carta Para seleccionar una carta boca arriba en cada lado del campo Y mandar esos Targets a Cementerio De primeras está muy bien porque Manda al Cementerio No es una Destrucción Entonces es un control bastante bueno Básicamente sería como una especie de Ningirsu De segundas le robamos un monstruo al oponente Así que eso está bastante bien Y de terceras podemos mandar unas cartas equipadas de Insector Y luego esos Insector nos van a activar efectos Así que está bastante bien Después vamos a llevar un Insector Exastag No es tan bueno como la anterior Es como una versión algo más débil Pero aún así nos funciona bien Nos pide dos niveles 5 de tipo Insecto El efecto que diría es que una vez por turno Podemos quitar un material Steed de esta carta Para seleccionar un monstruo del oponente controle O que tenga en su Cementerio Y equipárselo a esta carta Y el ataque y la defensa de esta carta Aumenta en la mitad del ataque y la defensa De todos esos monstruos equipados por este Fez Está muy bien porque podemos robar dos monstruos A diferencia de que el anterior Que solo puede robar uno Pero su efecto no va más allá Entonces con 800-800 No tiene un ataque magistral Y sí que es cierto que como mucho Por ejemplo Por poner uno de los mejores casos Podemos quitar algo como un Blue Eyes Que tiene 3000 de ataque Y vamos a darle 1500 Lo cual no es tanto Pero bueno está bastante bien Después vamos a llevar también Un Photon Strike Bouncer Ya que lo podemos invocar Nos pide dos niveles 6 Y es un control sobre el adversario Ya que cuando activa un efecto Quitamos un material Steed de esta carta Negamos ese efecto Y infligimos 1000 de daño Así que eso está bastante bien Vamos a llevar también Un No Virus Worn Steed on Night Básicamente porque a veces Podemos hacer Steed de 4 Y es una carta que nos va a venir Bastante bien Porque si el deck nos llega A brickear un poco O no montamos un campo Suficientemente consistente Nos va a venir bien Para limpiar el campo Por último Vamos a llevar como último Steed Un Levy Air Básicamente porque lo hacemos Con dos niveles 3 Los cuales sobran dentro del deck Y podemos desterrar Con esa Luro Darnes Lo que sea O si nos desterran por ejemplo Con una Collette by the Grave O ese tipo de cosas Y podemos recuperar Sobre todo muy importante Para esa Dragonfly En cuanto a Links De primeras vamos a jugar Doble Pico Farena Pico Farena es genial Y es un apoyo brutal Que le han sacado los Insectors Nos pide dos monstruos Insecto Por lo cual lo podemos utilizar Tanto con los Insectors Como con el Parasite Como con el Mothman El efecto que tiene Es que si esta carta Es invocada por Link Podemos descartar una carta Para seleccionar otro monstruo Insecto Que controlemos Y equiparle un monstruo Insecto Desde el deck Como una carta de equipo mágica Y gana el siguiente efecto El monstruo equipado Consigue 500 de ataque y defensa Esto nos va a venir muy bien Porque podemos descartar La carta que sea Incluso otro de los Insectors Y equiparle a Dragonfly O equiparle al Cien Pies Por ejemplo un Hornet Directamente desde el deck Entonces es una manera De buscarlos muy buena A mayores Podemos seleccionar Tres monstruos Insectos En el cementerio Barajarlos dentro del deck Y después robar una carta Solo podemos utilizar Cada efecto de Pico Farena Una vez por turno Está muy bien Porque nos hace el efecto Del Cocoon Pero mejor Ya que podemos utilizar Para Link Esos tres Centipid Y barajarlos luego Dentro del deck Robar una carta Y continuar invocándolos Con esa Dragonfly Vamos a llevar un Borrel Sword Muy bueno para la Battleface Dado que el deck Se enfoca bastante en Battleface Es una carta bastante buena Porque nos va a ayudar Con el OTK Llevaremos Sariuya También nos viene muy bien Por el Mulligan Ya que como veis El deck juega bastante Con el Descarte También por la invocación especial Muy importante Así que es una carta bastante buena Y también es muy útil Por ese buffo Ya que nos da 300 de ataque Parece una tontería Pero dado que el deck Se enfoca en agro Y gana mucho ataque Podemos matar al adversario Un solo golpe Gracias a este tipo de efectos Vamos a llevar también Una Summon Sorceress Todo el deck es de insecto Exceptuando el Armageddon Knight Y el Chupacabra Entonces vamos a bajar muy fácil With Witch Apprentice Todos los insectos Son de oscuridad También nos buffa Nos hace recover Vamos a llevar también Triggered Wizard Ya que podemos hacer Colinqueo dentro de este deck Entonces eso está bastante bien Porque es un control Contra el oponente Llevaremos Nightmare Fenix Y Nightmare Cerberus Para tener más control Destrucción Back to removal y demás Y un Underclock Taker Que de este deck Puede ser muy importante Ya que como os digo Podemos hacer que un monstruo Tenga 4000-5000 de ataque Entonces podemos hacer Que un monstruo oponente Tenga 0 de ataque Y acabar con él fácilmente En cuanto a opciones Que podéis jugar Dentro del deck Podéis jugar De los Giga También el Insector Giga Cricket No es una carta excesivamente buena Pero nos viene bien Dentro del cementerio Ya que el efecto que tiene Es que si está en el cementerio Podemos desterrar Un monstruo insecto De nuestro cementerio Para seleccionar Un monstruo insecto Boca arriba Que controlemos Y equiparle esta carta Desde el cementerio Este efecto Solo puede ser utilizado Una vez por turno Y cuando esté equipado Un monstruo Su ataque original Se convierte en 2000 Y se ataca a monstruos En posición de defensa Hace daño de penetración Lo cual puede estar muy bien Si lo compamos Con el efecto de Borrel Sword Porque puede pasar a defensa A un monstruo Y hacer que tenga 0 Entonces está bastante bien También podéis jugar Si queréis Yo no lo he incluido Por falta de espacio Pero funciona bastante bien El Hopper Hopper el efecto que tiene Es que lo podemos equipar A un monstruo insecto Y después desequiparlo Como hace por ejemplo El Hornet O como hace por ejemplo El Edibug Y ese monstruo puede atacar directo Pero el resto de monstruos No pueden atacar Nos puede venir bastante bien Si lo compamos con el hacha Para hacer un ataque final Al oponente Atacarle directo Sin que pueda activar nada Y acabar directamente Esa battle phase Pero bueno No es una carta realmente potente También podéis jugar El Erwing La tijereta Nos viene bien El efecto que tiene Es simplemente de equipo Se lo equipamos a un monstruo Y gana 1000 de ataque Y cuando es desequipado De un monstruo Ese monstruo gana 1000 de ataque Hasta el final del turno Entonces podemos hacer Que gane mucho ataque Lo cual lo podemos combinar Con esa espada Lo podemos combinar Con ese Hornet Lo podemos combinar Con ese Hopper Para atacar directo En un turno Y pegar bastante al oponente Pero como ya os digo No es una estrategia Que ahora mismo rente tanto Como esta de spam También podéis jugar Para aprovechar El efecto del Parasite Boss monster Como por ejemplo Este Perfectly Ultimate Great Mod Básicamente porque es un monstruo Vanera de 3500 Lo cual está bastante bien O si no También funciona muy bien La Metamorphose Inset Queen Que también nos va a venir Bastante guay Porque lo podemos invocar Con eso Y es un boss monster Muy interesante También podéis jugar Y funciona bastante bien Y lo hemos visto En Digital Bug El Superarmored Robot Armored Black Iron C Básicamente porque Lo podemos invocar especial Ya que tenemos Tres copias de muchos insectos En el cementerio Entonces podemos equiparle Esos insectos A este monstruo Y como tienen muy poco ataque La mayoría de ellos Vamos a poder romper Bastante al oponente Ya que vamos a tener Triple Hornet Que tiene 500 de ataque Vamos a tener Triple Ladybug Que tiene 500 de ataque Vamos a tener Triple Gigagorgojo Que tiene 0 de ataque Entonces básicamente Le podemos hacer un Regeki A lo oponente Bastante interesante También podéis jugar Gokipon Y Danipon Básicamente porque son invocaciones Relativamente sencillas Y además están bien Porque son niveles 2 Entonces para ese Insect Imitation Está bastante bien El efecto que tiene Gokipon Es que cuando es destruido Por batalla Y mandado al cementerio Nos añadimos un monstruo insecto De 1500 o menos de ataque De nuestro Regek A nuestra mano Por lo cual puede estar bien Para buscarnos Los insectos de equipo Y Danipon El efecto que tiene Es que cuando es destruido Por batalla Y mandado al cementerio Podemos añadirnos Un monstruo insecto De nuestro Degek A nuestra mano Con 1000 de defensa O menos Entonces están bien Como búsquedas Pero como tienen que ser Destruidos por batalla Pues no son excesivamente potentes También podéis jugar Para bajar todavía más rápido A ese Armageddon Y si lo jugáis Implementaremos una cosa En el Estradek El Summoner Monk No viene mal Porque descartamos Y demás Y nos hace una invocación De nivel 4 Entonces tenemos Dos niveles 4 de oscuridad De distinto tipo No sé si veis ya Por donde vamos Entonces está bastante bien Si jugáis este Summoner Monk Lo que tenéis que jugar Es Curious Curious nos va a venir Bastante bien Porque lo hacemos Con tres monstruos Con el mismo atributo Pero diferentes tipos Y de oscuridad Tenemos al Armageddon Que es de tipo guerrero Tenemos al Summoner Monk Si lo implementamos Que es lanzador de conjuros A Modman A los insectos Que son de insecto Y a Chupacabra Que es de demonio Entonces lo bajamos Bastante fácil Y nos hace Fulis Burial Al cementerio Bastante de gratis También podéis jugar De cartas mágica Con Led by the Grave Para defender el deck De Hand Traps Funciona muy bien De cartas trampa Funciona también bastante bien Y a mi me gusta bastante Ya que si que este Como he enfocado este deck A jugar segundo No nos viene tan bien Es forma variable Ya que el efecto que tiene Es que una vez por turno Podemos activar Los siguientes efectos Seleccionar unos monstruos Insectos Que controlemos Y equipar uno al otro O seleccionar un monstruo Insectos Que controlemos Que esté equipado Como una carta de equipo Y invocarlo especial En posición de defensa Boca arriba Esto está bastante bien Porque hay veces Que nos pueden romper Dragonfly Entonces lo que podemos hacer Es equipar esa Dragonfly A uno de los insectos Cualquiera Y con esta carta Volver a invocar Dragonfly Así que es una manera De recuperarlo Por último Últimas opciones Que podéis jugar Si queréis algún Steak de 3 Que no sea Levier Tenéis el Breaksword De los Phantom Knights Para tener destrucciones Y si queréis implementarlo también Reproducus Funciona bastante bien Para bajar fácil A esas Summon Sorcerers Ya que hay veces Que sí Aunque todo sea insecto También podemos tener en campo Chupacabra O podemos tener en campo A Desarmageddon Knight Entonces es una manera De invocar Esas Summon Sorcerers De manera más sencilla Y nada más Este es el deck de Insectos La verdad Es un deck bastante chulo A mí me gusta muchísimo Es uno de los decks Que tuve Y lo estoy intentando Remodelar Estoy intentando Adquirir las cartas Otra vez para jugarlo Competitivamente hablando No es muy bueno Pero sí que bastante divertido Antaño en su tiempo Fue muy bueno Y la verdad Es un deck que Ahora mismo No es muy caro En cuanto a lo que es Insectos Sí que es cierto Que por ejemplo El Kukun Puede ser algo más caro Pero es una carta De merece la pena jugar Si vais a querer Montar esa esta build Y nada más Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Si os estáis suscritos Compartidlo con quien queráis O queráis que le pueda ser de utilidad Recordad que abajo en la descripción Tendréis un link Para descargar el deck Y jugarlo directamente en Yuviopro Pasos por Twitter Para ver noticias Por Facebook Para ver publicaciones Noticias y pequeñas replays Por Instagram Para ver fotos y replays Por Discord Para descargar decks Miniaturas y hablar con nosotros Recordad apoyar el canal en Patreon Para que esto siga creciendo Y siga subiendo vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao ¡Suscríbete!